Hola, soy David González y hoy os quiero contar un pequeño truco de Facebook, que bueno, que no es una tontería, pero que anima algo en las imágenes que subimos a nuestro muro y a los grupos. Decir que no funciona en las fanpages, no sé por qué, o por lo menos ya solo consigo que funcione en grupos, ya digo, o en el propio perfil. Entonces se trata de primero subir una foto. Ya tengo aquí yo buscado una foto para este. Hay que esperar a que suba. Y bien, ahora que ya está arriba, como veis al pasar el ratón aparece aquí este pincelito. Dice editar foto. Esta es la imagen que he subido a propósito ya para el vídeo. Pues bueno, las opciones que tenemos aquí es la de girar la imagen, como veis. O agregar stickers, que es lo que nos interesa. Los stickers puedes escoger entre los que tienes ya. O añadir nuevos, que tienes de la tienda. Bueno, todo bien. Como podéis ver, voy a escoger uno. el ojo de línea este, este está simpático, ya lo tengo, ya lo tengo, y bueno, creo que ya tenemos suficiente, pues bueno, ahora escogemos el que queramos, hacemos clic y aquí lo tenemos y lo podemos mover, ahora con el fondo de este color se nos notan las patas del motor, es una pena, bueno, aquí tenemos uno, y podemos añadir más los que queramos y de los que queramos, aquí está otro, y mira, podemos hacer hasta una historia, un cómic con este, lo ponemos aquí en un pequeño arreglocito, así es como va a acabar, vamos a ver estos niños que tenemos por aquí, o sea, está muy gracioso, lo puedes girar también, ni ponerlo al revés, la metes de aquí, asomamos, bueno, fijaros la historia que me estoy montando aquí con estos, eh, a ver, otro más, no me voy a esperar a variar para la comunicación, y bueno, ahora vamos a cambiar a otro, la pelotita de playa, y este que le remata de cada vez a, ya le vamos a poner mirada la mano, ya se le vamos a poner mirada la mano, ya Esto no sé por qué nos tengo, pero no arreglo con el video. Vamos con los distintos espíritus. Y bueno, ahora que ya más o menos ya no hay donde buscarle mucha más cosa, lo voy a cerrar. Gracias por ver el video. Y ahora le damos a publicar. Y aquí lo tenemos. Y ahora si te la descargas, te descargas la imagen así con todas las figuritas. Bueno, espero que te haya gustado. No es más bien una tontería, pero siempre es bueno conocer las cosas que manejas a diario. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.